¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son las 10, bueno, 9.52 Ya me he arreglado, nada, me he hecho lo mismo de siempre Por eso no os lo he grabado El pelo se me ha quedado fatal, o sea, se me ha quedado así como... No sé, bueno Me voy a ir, aunque hace un día horroroso Hace un día horrible, horrible, horrible Pero bueno, yo tengo que salir a grabar Así que es lo que hay Me llevo paraguas Esta cazadora que es de Strybarious nueva La tenéis en uno de los últimos vídeos de Haul El gorrito que es de Primar os lo enseñé ayer Este jersey es de Zara del año pasado Luego me he puesto unos jeans negros Súper viejos de Pull&Bear Las adidas y calcetines a juego Con mi look Me encanta, me encanta el look Y es que este color Es que tengo que ir más de rosa en la vida Me veo guapísimo Me voy a echar un poquito de gloss Es de NYX El Butter Gloss Tiramisu Nos vamos Le he robado un paraguas a mi madre que se dejó Y lo tiene oxidado Bueno, puede ser hoy el mejor día para ir de compras Porque no hay ni Peter por la calle A ver si hay poca gente Y yo ya soy feliz Este es el motivo por el que he venido a H&M hoy Y es que han sacado la colección de Metaverso Y me voy a probar los vestidos para ver si merecen la pena o no Estoy de camino a un nuevo Lefty's que han abierto aquí en Calle Montera A ver qué tal está Y me apetece un montón unas ahí Pero no sé si me lo compraré Porque se me va a dar retira hasta que llegue a casa Aborto, misión, hay mucha gente Está lloviendo y va a ser un caos Así que ya va el otro día Ya estoy en casa Ah, el asai espectacular Lo acabo de terminar porque no podía venir comiendo en el metro Porque todavía hay que llevar mascarilla Creo que voy a bajar a hacer ejercicio porque son la 1 Y con el asai no tengo hambre Así que igual bajo Y luego esto Y luego esto Outfit check de mi ropa del gym Me voy a comer Todo de sprinter Esto es de Nike Esto de Puma Que va conjunto con las mallitas Y las tapas Que también son de Nike Pero lo puedes conseguir todo en sprinter Ay, me voy a comer Hoy para comer arroz Lechuga Y una pechuga de pollo Súper bonito mi plato Hoy La verdad Voy a editar Mi gata es tan locas hoy No sé qué le pasa Voy a editar el vídeo de hoy A las 8 y media He quedado en el Wisin Que tardó pues como una hora en llegar Así que me tendré que ir A las 7 y media Tomo el café mientras tanto Y dejo preparado el vídeo de Youtube Y el vídeo de hoy No me encuentro muy bien la verdad Estoy como un poco enferma No tengo nada en especial Pero tengo así como la energía por los suelos Lo primero que voy a hacer va a ser ducharme Cuando he venido a entrenar no me he duchado Así que me ducho Esto es lo que me ha salido hoy Bueno, lo que escucháis Es el calefactor Hace mucho frío Así que yo aquí en mi baño Con mi calefactor Esto es lo que me ha salido hoy En el calendario del viento Un poco extraño Me aprieta un poco las orejas Me he desmaquillado Y me voy a volver a maquillar Bueno, he hecho un experimento Me he puesto los tres Las tres cosas estas que tengo de Shein Me las he puesto todas a la vez Y es que vi el otro día en TikTok Que son como tinte Que es como que si no te los extiendes En cuanto te lo pones Se queda un poco más Yo tengo estos tres El contorno es el tono Golden Sun El colorete es el Love Cake Y el iluminador es el vainilla ¿Qué os parece? Yo creo que igual que normalmente Hay más producto Que se nota más Vale, pues dejo que se seque un poco Y lo fijo con polvo Bueno, me he dejado el pelo Cual María Antonieta Para ahora despeinármelo A ver qué tal se queda No sé yo No sé yo Porque esto No tiene buena pinta Y me voy a pensar el look Cierto, no sé si he dicho De qué es el concierto Voy al concierto de fondo flamenco O sea, después de Perfectamente 14 años Que fui a un concierto de fondo flamenco Que ha sido la primera vez Y la única Bueno, yo era súper mega fan Fue con 15 años O así 15, 16 años Por ahí Es como volver A el pasado Y bueno, que no sé qué ponerme Porque el concierto es en el Wisin En el Wisin hace calor Ahora os enseño el look definitivo Porque creo que voy a Cambiar bastante de opinión Vale, creo que ya estoy El pelo se me ha quedado Bastante mal Porque se me han quedado Todos los rizos súper juntos No puedo hacer nada A estas alturas Me he puesto Una camisa larga No soy nada fan De abrocharme Las bikers Pero he visto un look En Instagram Que me ha gustado Y creo que así Queda bastante guay Me he puesto los pitillos negro Porque en los pies Me he puesto las botas cowboy Que son de Shinn La biker también es de Shinn Y la camisa es de Bershka De este invierno Y oye Ni tan mal, ¿verdad? El único problema Que voy a tener frío Seguro Pero no me voy a llevar abrigo Porque luego tengo que ir con él en la mano El labial es de los fluidos mate De Mercadona Es el número 07 Acordaos de ir a los conciertos Oliendo bien Porque luego Solo digo eso Estoy esperando a mi amiga Andrea Por si nunca lo he dicho por aquí Que creo que no Tiene un Insta Porque es matrona Que se llama Un café con tu matrona Lo tienen ella Y otra chica Que se llama María Y son una maravilla De personas Para servicios matroniles Así que si las necesitáis Os dejo por aquí su Insta Para que le echéis un vistazo Y nada Que la tengo que esperar aquí Que es ella la que me ha regalado Las entradas del concierto Me las ha regalado por mi cumpleaños Estoy en Odone Porque la tengo que esperar Que ella también va a bajar aquí Del metro Y en vez de esperarle a la calle Porque me voy a congelar Pues la espero aquí Sentadita ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!